El 1 de enero de 2014 entrará en vigor el régimen de incorporación fiscal que sustituirá al régimen intermedio y el de pequeños contribuyentes. Sin embargo, la falta de difusión estatal y el desconocimiento sobre el tránsito al régimen de incorporación fiscal hace poco probable su exitosa adopción, sobre todo para los nuevos negocios, explicó Maximiliano Jesús Galindo Barriga, miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. El nuevo régimen sustituirá la figura del régimen intermedio y el de pequeños contribuyentes. No obstante, a escasos días de que entre en vigor, la mayoría de los repecos no están enterados de cómo funcionará este ajuste, precisó el especialista. Galindo Barriga indicó que dicho régimen aplica lógicamente a las personas físicas que realicen actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesca y silvícolas, que vendan bienes o presten servicios por los que no se requiera de un título profesional, cuyos ingresos anuales no excedan de los 2 millones de pesos. Algunas de las obligaciones serán emitir comprobantes fiscales digitales por internet, llevar contabilidad, conservar comprobantes fiscales, efectuar las retenciones del ISR a sus trabajadores y enterarlas de la forma bimestral, pagar gastos mayores a 2 mil pesos con cheque, transferencias, tarjetas de débito o crédito, presentar las declaraciones bimestrales y la información de las operaciones con sus proveedores en tiempo y forma, ya que de lo contrario se deberán salir de este régimen. Con información de redacción, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.